Gracias por ver el video. Es una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781 92 92, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del sistema eléctrico nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Respetados y respetados televidentes de www.montería.org.com. Periscope, Twitter, Facebook. Instagram, www.tonsanjr.com. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, vea, mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia, le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros con todo tipo de regalos, de bendiciones, mire. Y de muchos, muchos milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. En este preciso instante, a las 6 y 33 minutos de la mañana, deben de estar aconteciendo muchos de ellos. Que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos, celestiales, para usted, mire, sean en salud, en alegría, en gozo, en paciencia, en solidaridad, en compasión, en consideración para con usted mismo, para con los demás. Miren, en belleza, en armonía, en amor, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida. Y en sueños, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera afectuosa, muy afectuosa, y también respetuosa, que se convierta en esa férrea celadora, férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redireccionelos, enfóquelos, única y exclusivamente en pro de sus sueños. Mire, usted vino a ser una grandiosa persona, y tiene todas las herramientas para hacerlo. No deje que los demás, no dejen que las circunstancias cambien su norte. Permítame recordarle algunos de esos regalos, y que lo más importante, importantísimo, es que usted tiene el control de ellos. Mire, su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su disciplina, su autodisciplina, su constancia, su perseverancia, su entrega, su fuerza. Mire, esa fuerza que está dentro de su corazón, y que le hace recorrer, correr esa milla extra cuando usted cree que no puede dar más. Esa fuerza que lo hace levantarse nuevamente, después de caerse. Esa actitud, frente a la vida, frente a los sueños, frente a la derrota, frente a los triunfos también. Es lo que va a definir quién es usted. Y otros regalos más, no lo que los demás digan. Por eso, oídos sordos a toda esa gente, en especial a aquellos que siempre se atraviesan a decir que sus sueños no se van a cumplir. De esa gente hay que alejarse, así sea cercana. Corra su carrera, disfrute donde está, olvídese de estar viviendo una vida de complacer a los demás. Olvídese de dejar de ser un borrego. No, que porque estos piensan así, nos dicen esto, entonces voy a pensar así o si no. Me sacan del redil. No. Hágase usted mismo un redil para usted mismo. Búsquese usted mismo, encuéntrese con usted mismo. Reconcíliese con usted mismo. Dígase cosas hermosas a usted mismo. Dígase frente al espejo lo grandioso que es usted. Y verá ver. Llénese de excesiva autoestima, de excesivo amor para con usted mismo. Y de excesiva gratitud. Y verá ver todo lo que va a fluir. Para su vida, para con todas esas personas que usted verdaderamente quiere, aprecia y quiere agradar. Y que ellos también lo quieren agradar y lo aprecian y lo quieren. Ahí se van a colar muchas personas. Pero qué bien que pase para que se den cuenta todo lo grandioso que está pasando en su vida. Y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia. No, nada de eso. Bueno, increíble. Hoy es martes 15 de noviembre del año 2022. El IDEAM pronostica para Montería cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima de 32 grados centígrados. Temperatura mínima de 23. A partir de las 15 horas, 3 de la tarde, dice el IDEAM, el pronóstico de esta hora, que hay un 50% de probabilidad de posibles yuglas. Mejor dicho, ya hay que ir viendo cuál va a ser el pavo. Bueno, ya la otra semana, si mal no estoy, si la otra semana es el penúltimo jueves de cada mes de noviembre. Que para mí es una de las celebraciones bien hermosas que tiene el pueblo norteamericano. Y es el Día de Acción de Gracias. Bueno, ya se acerca. Ya no hay nada que hacer. Bueno, de todas maneras, hay que disfrutarlo. Y vivir siempre con esa opción de estar llenos de alegría y de esperanza. Así, quieran algunos mostrar un panorama o construir una Colombia terrible. No, nada. Vamos a seguir adelante. Y qué grato ver por aquí, por estas plataformas, a grandes amigos que están por allá al otro lado del Atlántico. Pero que me encanta eso. Que sean felices, que se diviertan. Y de verdad que la gente, a veces nos equivocamos pensando que la felicidad es lo externo, lo material. El yate, el avión, las cosas. No, 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 no. Es ese recorrido, es ese viaje que haces cada mañana. El universo, que la vida te dé la oportunidad de abrir los ojos y decir, hoy vamos a dar unos pasos más en busca de nuestros sueños. Si estamos levantándonos, hoy nos vamos a levantar. Eso también es felicidad. Bueno, permítanme iniciar con dos temas. Hoy, en la Cámara de Comercio, viene por tercera vez, se va a reunir la Junta, para ver si eligen. Hoy, hay un documento, como se los he dicho, permítanme hacer un poco de background. Hay una resolución de la Super, donde combina a la Cámara de Comercio a elegir. Y de no elegir, con la posible multa de 500 millones de pesos. Dos veces se han reunido, no ha sucedido. Se debe ir cumpliendo la resolución. Van mil millones, no eligen hoy, van mil quinientos millones. Con la salvedad, de que hay dos miembros. Adriana Cote, que es la que maneja el Centro Comercial Alamedas. Y Jairo Díaz, que es un abogado. Que fueron nombrados por el presidente Iván Duque, para que lo representara en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Hay que recordar que Adriana Cote fue una de las coordinadoras de la campaña de este gran fiasco de candidato de por allá de Bucaramanga, de los Santanderes. Bueno, ya ustedes sabrán cómo es el apellido y el nombre. Y hoy, se han atornillado allí. Eso se llama ser usurpador, usurpadora, cuando usted se queda en un cargo donde no tiene por qué estar. Y si quieren una precisión más, quedarse en una junta como delegado de un presidente que no los ha ratificado ni que los nombró, para ponerlo en términos más concretos. Se las tiran de derecha acá. Fueron elegidos por el partido del monje de la secta Álvaro Uribe. De la secta derecha, porque hay otra secta que es la de izquierda, la que está en la Casa de Nariño actualmente. Y llega un gobierno progresista de izquierda. ¿Qué creería usted que es lo lógico que sucede? O sea, que es lo digno. La dignidad. La honestidad con uno mismo. La honestidad con tus copartidarios de partido. ¿Qué renuncies? ¿Qué renuncies? ¿Por qué? Porque ese presidente no te nombró, no te eligió, no te escogió para esa junta. Algo más allá. Eres totalmente opuesto a la ideología de ese presidente de ahora. Entonces, ahí se agregaría a ser usurpador, a no tener honestidad con uno mismo, a ser indigno, a ser hipócrita y cínico. Hipócrita y cínica. Acuérdense de este programa de análisis, opinión e interpretación. Hay unas palabras, son castizas, no tienen nada del otro mundo. Cuando tú estás en un partido y te vas para otro sin hacer todos los trámites que debes hacer, ¿qué es eso? Transfuga. Se llama transfugismo. Ah, que en Colombia lo quieran ver, le den una connotación delincuencial. Eso es otra cosa. Eso es una cuestión del común de la gente. Cuando usted va al diccionario y busca la palabra, es otra cosa. Y eso se llama transfugismo. Cuando usted está en una junta, que no lo han nombrado, no lo han ratificado, y que usted ha debido haberse ido cuando se fue el presidente, como lo hizo otro miembro de esa junta, que eso dio muestras de dignidad y honestidad con él mismo, y con su partido y con sus copartidarios. ¿Qué es? Ser cínico. Ser hipócrita. Tener un discurso de derecha, pero te quedas en un cargo de junta directiva que es potestad del presidente de la república, que en este momento es de izquierda y progresista, o es mentira. Les estoy diciendo mentira, o sea, ¿qué estoy? ¿Estoy calumniando, injuriando? No. Por supuesto que para ellos sí, porque todo lo que no se haga, como ellos digan, les da una pataleta. Pero, ¿cuánto estoy a la espera? Rogando. Un gran debate. Donde, como son los padres de la moral, los nuevos catones de la moral en Córdoba y en Montería, el que es catón de la moral tiene que ser más blanco que la nieve. Eso está claro. Y permítame, para todas las personas, usar ese pedacito de ese gran y bello Salmo 51. cuando tú te montas en ese caballo para banderar la moral de Montería y de Córdoba, no solo tienes que ser más blanco que la nieve, sino lo mismo que la mujer del César. No solo serlo, sino aparentarlo. Voy a, permítanme, denme el permiso, la venia, de leerles esta carta. La tenía desde la semana pasada, pude conseguirla y ustedes sacarán las conclusiones. Permítanme, le voy a decir quién la firma para que ustedes sepan de una vez. La firma, la señora Libis del Carmen Pérez García, miembro de Junta Directiva. Pero que sea la señora, y yo al final haré algún comentario la que se exprese. Dice Montería, 2 de noviembre de 2022, va dirigida al presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y dice, cordial saludo, señor presidente. En esta oportunidad acudo a usted para manifestarle, voy a leer un poco rápido, para manifestarle unas situaciones que han ocurrido y que me afectan como persona y como representante del sector comercial de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería. Realizo la presente carta con la finalidad de dejar constancia de todo lo ocurrido, de la incomodidad y saboteo a la que me veo expuesta cada vez que acudo a las reuniones virtuales. En el mes de octubre de 2022 fui convocada para asistir como miembro de la Junta Directiva a la reunión que de fecha 10 de octubre de 2022. En esa reunión se debía escuchar a candidatos a cargos a presidencia ejecutiva y escoger entre todos a uno de ellos entre los mejores. Ese día, la Junta Directiva quedó integrada así. Jorge Dorria, Comercio, Libis Pérez, García Comercio, Adriana Cotes, Gobierno, Jairo Díaz, Gobierno, representando un gobierno que no los puso ahí. Al verificarse el quórum y llamar a lista recuerdo el debate que se formó porque los demás miembros no asistieron. Entiendo que usted respondió que habían sido desafiliados por la superintendencia de sociedades y que estaban en apelación pero que no asistían hasta que se resolviera el tema de las afiliaciones de los miembros. En ese momento, tanto la señora Adriana Cote Velosa como Jairo Díaz Sierra cuestionaron mi presencia y han pretendido desconocer mi derecho a asistir a la Junta Directiva alegando que mi persona había renunciado en el año 2020. El punto demoró más de una hora hasta que la administración de la entidad corroboró que la renuncia no había sido aceptada en acta de agosto de 2020. Supuestamente son mejor dicho el gel de la honestidad. Como recordarán en pleno pico alto de la pandemia COVID-19 y luego de las investigaciones infructuosas contra los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería provocadas por los representantes de Iván Duque en ese momento si eran representantes de Iván Duque Jairo Díaz Sierra y Adriana Cotas Velosa mi persona el día 18 de agosto de 2020 siendo presidente de la Junta Interina presenté renuncia ante la presidencia ejecutiva y superintendencia de Industria y Comercio porque fue víctima de matoneo presión mediática y atacada en redes sociales y en todos los periódicos regionales a causa de Jairo Díaz y Adriana Cote por haber aceptado la presidencia de la Junta Directiva puesto que el doctor Jairo Díaz quería para él. Honestidad honestidad ¿dónde estás? incluso hasta llegó incluso llegó hasta el punto de amenazarme con denunciarme si no convocaba a la próxima reunión en ocho días a lo que mi persona le respondió que debía ponerme en contacto con la administración documentarme de toda la información de Cámara de Comercio para poder hacer una nueva convocatoria que mi persona no podía ser irresponsable en convocar a una Junta Directiva sin estar preparada de la información y todo lo que el doctor Díaz Sierra pedía en la carta de fecha 18 de agosto de 2020 aporté los enlaces donde portales web y periódicos regionales donde publicaban mi foto tratando de enlodar mi nombre con las denuncias y regularidades investigadas por las autoridades sabiendo ellos que mi persona no participó en ninguna sesión de Junta Directiva desde 2018 hasta ese momento 2020 que habían postulado mi nombre como presidente y terina hasta que los miembros titulares resolvieran su situación todo eso eso lo sabía pero bueno vamos a terminar y al final los comentarios el día 30 de agosto de 2020 la Junta Directiva en cumplimiento de sus facultades artículo 12 estatuto 10 decidir sobre la renuncia que presenten los miembros de Junta Directiva decidió no aceptar la renuncia por no ser espontánea sino presionada por todo lo que he enunciado en la carta de fecha 18 de agosto de 2020 es más en el acta de Junta Directiva del día 30 de agosto de 2020 la misma señora Adriana Cotes reconoce que mi renuncia no fue aceptada así y hay un facsímil de lo que dice esta honestísima miembro Adriana Cotes ahí mire lo que dice el estatuto artículo 12 ítem 10 decidir sobre las renuncias que presenten los miembros de la Junta Directiva mire no se necesita ir a la sorbona ni se necesita ningún tipo de especialización para interpretar esa línea y media adicionalmente la señora Adriana Cotes continúa manifestando que como no se aceptó la renuncia irrevocable a la señora Libis Pérez a ser suplente y presidente de la Junta Directiva entonces ¿quién es el presidente de la Junta? después de dos años ahora los directivos Adriana Cotes gobierno Petro usurpando eso porque no han sido ratificados apenas ratifiquen lo ratifiquen desaparece la palabra usurpadora usurpador y Jairo Díaz Sierra gobierno usurpador Petro aquí pretenden expulsarme y solicitar a la superintendencia de sociedades que me expulse como miembro de Junta por la renuncia que hace dos años no fue aceptada imagínense ustedes la interpretación torticera de Jairo Díaz y él se cree mejor dicho Carrara en derecho que se me expulse como miembro de la Junta por la renuncia que hace dos años no fue aceptada según lo mencionado anteriormente desconociendo que fueron ellos mismos quienes provocaron la renuncia acusados en ese momento de violar el deber de confidencialidad establecerlo que establecen los estatutos y por toda la campaña de matoneo presión mediática a través de medios de comunicación lo que me afectó emocionalmente en mi vida mi vida familiar mi imagen fotográfica se expuso y publicó en diarios regionales afectando fuertemente mi vida personal familiar y como empresaria solo lo es por el hecho de ser una pequeña comerciante de Tierra Alta Córdoba y por haberme postulado a la presidencia de la Junta díganme si esto no es persecución díganme si esto va más allá del matoneo ya esto es casi que un delito de raza de etnia para que ustedes se den cuenta lo excluyente que es esa gente se creen de la realeza de los Windsor no sé de dónde más y miren los apellidos que tienen bueno el Consejo de Estado de los Contenciados Administrativos sección segunda subsección B Santa Fe de Bogotá del 17 de octubre 1996 señaló abro comillas por el contrario está demostrado que las presiones y el hostigamiento apremiaron en el libelista su ánimo para moverlo a presentar una carta de renuncia no requerida por él dicho de otro modo la dimisión del actor ostenta un vicio de consentimiento que la hace inane como señal inequívoca de un querer desvinculatorio proveniente de este cierro comillas ahí se deben de estar refiriendo a un caso pero ahí están sentando algo que el jurisconsulto Jairo Díaz y la jurisconsulta de facto Adriana Cotes desconocen que se llama jurisprudencia pero para que se den cuenta como es esa manera retorcida de retorcer el derecho bueno el periodo de la junta directiva vence el 31 de diciembre de 2022 la superintendencia de sociedades el día 13 de julio de 2022 esculcó toda mi información comercial oigan la palabra esculcó ahora les digo por por qué hicieron eso toda mi información comercial financiera y contable sin que se pudiera encontrar irregularidad alguna que impidiera seguir ejerciendo como miembro de la junta directiva no me aguanto hasta el final como a otros miembros los habían sacado porque de pronto no tenían el contador ahí o sea ellos querían que el contador de un depósito de un granero tuviera 24 horas mucha gente tiene los contadores como por decirlo de alguna manera por horas o sea vengan a trabajar desde tal día a tal día y eso no es ilegal bueno ahí se agarraron para sacar a los otros miembros que darían la mayoría entonces aquí vinieron y empezaron a perseguir a esta señora y que bronca les ha dado que encontraron que una tierra altera sea honesta una honesta comerciante increíble increíble a mi me gustaría que los esculcaran a ellos y si si quieren me meto yo también que nos esculcaran a los tres vamos a presentar en los últimos 20 años las declaraciones de renta y vamos a esculcarnos a buscarnos esto lo voy a decir la esposa Jero Díaz trabaja en la DIAN esto que implica que tiene una información sensible y confidencial de todos los colombianos y que puede acceder a esa información o podría acceder están utilizando información clasificada reservada de la DIAN ojo la entonación es un interrogante bueno pero como van por todo o sea esto es pelo contra pelo máscara contra máscara sin límite de tiempo para recordar aquellos lemas de la lucha libre cuando las anunciaban buenísimo ahora Adriana Cotes Velosa y Jero Díaz Sierra quieren descabezarme a como dé lugar a sangre y fuego no lo estoy diciendo está escrito allí lo voy a repetir me ha gustado ese párrafo ahora Adriana Cotes Velosa y Jero Díaz Sierra quieren descabezarme a como dé lugar a sangre y fuego puesto que en cada reunión pretenden desconocer mi calidad de miembro de junta olvidando que una renuncia solo se hace efectiva cuando es aceptada por el órgano competente y en este caso la junta directiva resolvió no aceptar la renuncia por ser provocada presionada y afectaba mi consentimiento como lo mencioné en la carta del 18 de agosto de 2020 yo esa carta la leí aquí yo lo recuerdo que la leí miren esto yo me imagino el par de personajes estos que se las dan de estrato 20 desconociendo a la persona ignorando a la persona o sea supuestamente ahí hay una mujer Adriana Cote Velosa es una mujer aparece ahí y haciéndole eso a otra mujer bueno sigamos sigamos como dice Bob Canel esto se pone bueno ya vamos a terminar al mejor estilo de la jugadita quieren expulsarme de la junta directiva siendo yo una mujer comerciante de un municipio azotado por la violencia y que me he ganado un espacio de liderazgo en medio de tanta dificultad todos lo quieren hacer solo con el ánimo de la jugadita de nombrar en la cámara de comercio a una ficha de sus adeptos porque mi voto ha sido siempre por los mejores calificados en la convocatoria para presidente ejecutivo de la cámara de comercio mientras que ellos votan por candidatos del cuarto o quinto lugar porque a su parecer porque a su parecer son los mejores pero eso es subjetivo y mi votación es por los mejores objetivos objetivamente no sé si Adirana Cote sabe que significa ser subjetivo y que significa ser objetivo yo si sé que el aerodía de pronto lo sabe pero lo retuerce y voy a utilizar por segunda vez la palabra de manera torticera quiero dejar constancia que he sido abordada en tres oportunidades epa esto lo hablé yo ya lo está diciendo la señora está en comillas lo que estoy diciendo quiero dejar constancia que he sido abordada en tres oportunidades los últimos tres domingos por personas que han llegado a ofrecerme inicialmente 20 millones de pesos por mi voto para que me cambie de bando aquí está quiero dejar constancia que he sido abordada en tres oportunidades en los últimos tres domingos por personas que han llegado a ofrecerme inicialmente 20 millones de pesos por mi voto para que cambie de bando para que bando cambiaría para que bando cambiaría hay dos uno y dos hasta donde yo tengo entendido uno más uno son dos son dos bandos para el bando de Adriana Cote y para el de Ando de Aero Díaz si ellos lo han hecho lo han acolitado no me consta, no tengo pruebas pero lo está diciendo la señora que la están que le están ofreciendo 20 millones de pesos para que se cambie de bando bueno sigamos, en la elección del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería pero informavemente he declinado la oferta manifestando que mi dignidad no tiene precio así es señora de pronto las de ellos sí pero las suyas no que mi conciencia no tiene precio y que si pensaron que por tener un pequeño negocio en tierra alta accedería a esa suma de dinero se equivocaron porque soy una mujer de principio y mi voto no está en venta ni por 30 ni por 100 millones de pesos ni por cualquier suma que quieran ofrecer yo sigo trabajando honestamente en mi pequeño negocio del cual he vivido todo el tiempo esto se lo comenté el viernes 21 de octubre el domingo 30 de octubre de 2022 volvieron a abordarme y me dicen le mandaron a decir que hay 25 millones de pesos por mi voto esta si no me la sabía el domingo 30 de octubre pero o sea hace 15 días de 2022 volvieron a abordarme y me dicen le mandaron a decir que hay 25 millones por mi voto porque los interesados sabían que el martes primero de noviembre se realizaría la nueva junta directiva yo sigo en firme en mis convicciones y para mi si es incómodo lo que está lo que está pasando han llegado incluso a ofrecerme han llegado incluso a ofenderme con este tipo de propuestas todo con la finalidad de peterme en problemas entonces ahora estoy en una encrucijada por un lado me quieren expulsar y violan mi derecho de participar en la reunión porque la señora Adriana Cotes Velosa en la reunión del primero de noviembre de 2022 manifestó que yo no era miembro de la junta directiva y deja constancia con la intención de lograr mi expulsión y ahora me quieren comprar no tienen lógica sus actos no soy miembro pero si para votar a su favor oiga esto este párrafo permítanme leerlo este párrafo tiene una denuncia este párrafo está señalando a Adriana Cote o sea voy a leerlo nuevamente porque si de pronto me equivoqué entonces ahora estoy en una encrucijada por un lado me quieren expulsar y violan mi derecho de participar en la reunión porque la señora Adriana Cotes Velosa en la reunión de fecha primero de noviembre 2022 manifestó que yo no era miembro de la junta directiva y deja constancias con la intención de lograr mi expulsión coma y ahora me quieren comprar no tienen lógica sus actos a quien se está refiriendo y ahora me quieren comprar después de esa coma no tienen lógica sus actos los actos de quien de Adriana Cote Velosa así está redactado ya existe la la lingüística forense y acuérdense que por la lingüística forense fue que cayó el una bomber no soy miembro dice la señora que ella no es miembro de junta pero si para votar a favor de ellos o sea que si ella vota a favor de ellos del candidato de ellos entonces si es miembro de junta pero cuando no vota a favor de ellos no es miembro de junta díganme si esto no es ser tramposo tramposa díganme como le nombro como llamo a esto Adriana Cote dice y está citado arriba lo vieron ustedes le dije va en comillas discúlpenme la extensión ya voy a terminar va en comillas dice que acepta la renuncia que no se acepta la renuncia y que quien va a dirigir entonces porque hay una jurisprudencia de que fue presionada la persona a renunciar no fue aceptada como dice el ítem 10 del estatuto número 2 de los estatutos del artículo número 12 y ahora Adriana Cote dice esto en las reuniones es que ella cree que está manejando la junta del centro comercial de la Alameda donde tienen ese poco de los de locales que sería importante saber cómo fue la creación y el nacimiento de ese centro comercial pero todo a su debido momento las cosas buenas para los que saben esperar con gusto asistirá a la reunión programada para el 15 de noviembre pero ya estamos hablando de hoy de 2022 pero pido usted que haga respetar mi derecho de voz y voto en la junta directiva porque así lo establecen los estatutos no soy una mujer con el poder ni la inteligencia que tiene la señora Adriana Cote no se menosprecie mi señora me ha dicho que eso es inteligencia que retorcer la norma y excluir a las personas eso es inteligencia es un gesto ahí como de cortesía quien puede decir quien es miembro de junta y quien no pero si soy una líder gremial en mi zona conocida por todos desde hace muchos años y en mi vida había y en mi vida había recibido este tipo de ataques tengo entendido que ningún miembro de junta es superior a otro pero en las reuniones me siento muy incómoda y amedrentada con la actitud tanto de la señora Adriana Cote como el señor Jairo Díaz amedrentadores de mujeres Jairo Díaz amedrentador de mujeres y Adriana Cote perseguidora de género de su mismo género agradezco que tome cartas en el asunto Livis Pérez García gracias por darme este tiempo para leerles esto yo creo que si se lo hubiera dicho yo ok ese Toño si está diciendo cosas se pone hasta pero ahí no lo estoy diciendo yo lo está narrando la persona en que le han sucedido todos los hechos una humilde sencilla pero honesta y digna comerciante de Tierra Alta Córdoba que por ser por tener todos esos apelativos digna honesta humilde eso le da bronca y les hace botar espuma por la boca Adriana Cote y Jairo Díaz y por qué por una sencilla razón cuando tú criticas a otra persona cuando tú tú empiezas a ver el efecto de otra persona haz de cuenta que tú estás en un espejo que lo más probable es que seas tú el que esté sufriendo de eso que estás diciendo de la otra persona y de pronto les da bronca es porque carecen de eso es una suposición mía a lo mejor equivocada pero entonces estaríamos en contra de las neurociencias que son las que han planteado eso ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar? hombre la cámara de comercio es de los comerciantes entrégasela a los comerciantes y que sean los comerciantes los que arreglen sus problemas mire más de 40 investigaciones y todas todas en favor de la cámara de comercio por supuesto que hubo hallazgos administrativos en el sentido de pero son hallazgos administrativos como los puede tener usted en su empresa en su almacén como los encuentran cada rato en alcaldías en gobernaciones en ministerios y se dan una pauta y se hace un seguimiento para ver si esa empresa está cumpliendo con todo ese plan de mejoramiento sobre esos procedimientos administrativos cosas distintas ya son hallazgos fiscales y hasta penales ya estamos ahí hablando de otra cosa todas las investigaciones que hubo en la fiscalía fueron archivadas entonces les dio rabia entonces cada vez pasa lo mismo de siempre una persona viene y se defiende bien la fiscalía no pudo demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad no compraron al fiscal compraron al juez oye como van a comprar al juez si de pronto a veces la misma fiscalía no presenta la acusación porque sabe que no va a ganar pero como estamos en un régimen carcelero cárcel 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 para todo que es lo que viene ahora de pronto entonces donde está si son tan si tienen la moral tan en alto tan la bandidez que hay en en Córdoba en Montería Urbacer ¿por qué no se meten con Urbacer? ¿por qué no? esa misma mire esa misma entrega que han tenido para con la Cámara de Comercio ¿por qué no la tienen para aclarar Urbacer? el tema Urbacer el tema Urbacer nació con de una sociedad de Pedro Ojeda con con el que está ahora en Afinia que se fue de ahí cuando se llamaba Servi Generales y dicen que uno se movió en favor y dejó al otro fuera del negocio y después entró toda esta gente de Urbacer que de esto vamos a hablar mañana y porque Urbacer aparece como una agencia en Montería y no paga impuestos en Montería sino en Bogotá pero ese tema para mañana discúlpenme la extensión disculpen la vehemencia pero óigame yo recuerdo para terminar ya fueron como alrededor de 40 si no fue más titulares de primera página yo recuerdo las redes sociales no bajaban de ampones y bandidos a toda esa gente usted con las providencias del archivo de la fiscalía de la contraloría y de la procuraduría usted puede irse contra toda esa gente ¿por qué? porque usted no había sido vencido en juicio o sea ¿y quién mintió? a mí me da pena reconocer esto pero el periodismo monteriano la gran mayoría en ese momento se movió como un clan como una gavilla y yo he aprendido en más de 30 años de periodismo que eso no es por un espíritu altruista de depurar o de investigar porque ahí no hubo nada de investigación eso fue financiado mira Antonio dame la prueba reina mira por eso te lo digo en más de 30 años la experiencia me regala inferir que un periodismo estilo clan de gavilla y todos redactando casi lo mismo y diciendo casi lo mismo eso no es fortuito eso no es espontáneo eso fue planeado a lo mejor pagado y es una vergüenza es una lástima que en Córdoba y Montería 5 o 6 pseudo periodistas o 2 o 3 se unan y acaben con la dignidad de una persona por eso para terminar mi invitación mi invitación denuncia gaste una plata con un buen abogado usted no sabe el favor inmenso que le haría usted a este bello y hermoso oficio del periodismo si ustedes se dedicaran a denunciar no a conciliar a denunciar e irse hasta las últimas consecuencias por eso yo estoy de acuerdo que el delito de la injuria y calumnia se convierta en un en algo civil sacarlo de lo penal si dejar algo penal ahí ya ya si es una cosa muy pero si llevarlo a lo civil para que pagues con todo tu patrimonio el daño y te quedes insolvente te declares insolvente y no podrás tener nunca nada ni una propiedad ni una cuenta de ahorros hasta que pagues por supuesto vencido en un juicio civil y así sucede y así funciona en Estados Unidos y en muchos países eso que significa ah no que entonces que no hay periodismo investigativo claro que lo hay pero acabas con todos esos que les dan 50, 60 mil pesos di esto que no va a pasar nada se acaba eso los grandes medios de comunicación vienen y dicen no donde está la prueba no, no va la nota cuando si va la prueba si porque porque saben que vienen por el patrimonio del periódico o de la emisora o del canal pero bueno ya esto es elucubrando acá de como contener eso porque porque la gente viene y dice no déjalo 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 arregla y ese arreglo es lo peor porque eso es como un monstruo insaciable cada vez le salen más dientes cada vez el hocico es más grande y como dicen me tienen miedo no se atreven a denunciarme entonces siguen cazando y teniendo atrás un par de personajes como estos no quiero ni imaginarme hemos llegado al final de nuestro programa mil gracias por haber estado con nosotros todo está bien mi alma está en paz no te olvides de llenarte de excesiva de excesiva gratitud a esta hora de la mañana 7-14 minutos hay muchas cosas ya por las cuales estar llenas llenos de gratitud esto lo voy a subir a mi plataforma a mis plataformas para que lo tengan allí y si tienen alguna duda de que de que eso no está ahí se los voy a los voy a le voy a agregar la carta mil gracias en geselca hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños geselca energía que construye futuro cerro matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena cabildo centroamérica esto es muy importante porque nuestras traiciones nuestras costumbres siguen fortaleciendo se han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con cerro matoso o sea hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades cerro matoso aliado en el alto san jorge la cámara de comercio de montería lo invita a conquistar nuevos mercados y hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle 28 número 461 pbx 781 92 92 www.cc monteria .org .co cámara de comercio de montería para córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región central hidroeléctrica urra 1 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios depressivAG . 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 Gracias.